La protesta funcionaba, ahora veo que no funciona la protesta. Ahora les pela, protesten. No, protestan y no hay respuesta. Están protestando los patronatos en el Centro Cívico Gubernamental. Vamos de inmediato con Bride Lauseda a esta hora. Gracias, qué gusto saludarles. Si es que el Centro Cívico Gubernamental, pues es el muro de los lamentos para exigir y pedir algunas acciones que la población considera que no están siendo ejecutadas de forma correcta. Hoy han llegado más de 150 representantes de patronatos a nivel nacional, incluyendo en mayoría los del Departamento de Cortés, para denunciar e interponer algunos recursos legales ante gobernación en contra de alcaldes que no están haciendo lo correcto. Don Marco Antonio es el representante de los patronatos y también está el abogado que es el que maneja la parte legal. Empiezo con usted, don Marco Antonio. Un gusto saludarle. Coméntenos el por qué han llegado a protestar muchas comunidades al Centro Cívico. Bueno, quiero decirte primeramente que está la presencia de la Confederación Nacional de Patronatos que preside su servidor y todos los presidentes de patronatos. Aquí hay presidentes de patronatos que estamos interponiendo un recurso, un recurso administrativo contra una ley nociva, como es el acuerdo ministerial. Ese acuerdo ministerial lo ha hecho el señor ministro de Buena Fe de Seguro, que creyendo que los alcaldes o los funcionarios de las municipalidades no iban a utilizarlo para estar haciendo lo que están haciendo. Han desarmado casas, han ido a perjudicar los empleados municipales, han ido a perjudicar colonias, han ido a imponer directivas, quieren asaltar las asambleas y eso no lo vamos a permitir. Por eso nosotros estamos en contra de todas esas adversidades y de todas esas ilegalidades. Queremos ya respuesta. Aquí venimos a poner ya el recurso todos los presidentes en esta ocasión en una forma pasiva, en una forma democrática, para que miran que hay diálogo y se nos ha atendido bien, quiero decir eso, pero queremos ya respuesta porque de lo contrario vamos a tener que meter un amparo y toma de carretera si no se cumple la ley de los patronatos porque es una ley que fue otorgada al pueblo para el pueblo. ¿Puntualmente algunas municipalidades que usted me pueda mencionar? San Pedro Sula, en vías, digamos aquí en Campisa, en Villanueva, han sometido a los patronatos en San Pedro Sula, en La Lima, también tenemos ese problema en Progreso, un sometimiento salvaje a los patronatos aquí en Tegucigalpa, en Olanchito y en Choluteca. Con base y con fundamentos, con pruebas, te doy este testimonio ante el medio más visto como es HCH. Abogado Melvin, ¿existe alguna posibilidad de que se presente o ya se hizo algún recurso ante la Fiscalía interponiendo esta denuncia de lo que hoy se manifiesta a través de la Federación o Confederación Nacional de Patronatos? Ya hay alcaldes, buenas tardes, ya hay alcaldes en San Pedro Sula, en la zona norte, que ya han sido denunciados por abuso de autoridad, porque como ya dice el presidente de la CONAFEP, un acuerdo que el ministro lo firmó quizás de buena fe, pero este acuerdo ya en la práctica viene a lesionar, a poner en conflicto la ley de patronatos con la ley de municipalidades. Y es lo que queremos que a través de este recurso se derogue ese acuerdo ministerial y quede firme la ley de patronatos que le costó al pueblo en las calles la aprobación de esa ley de patronatos. Así es de que esperamos respuesta en unos 10 días. Aquí tenemos el documento que presentamos, ¿verdad? Fecha 16 del 11 del 2022 a las 10 con 48 de la mañana. Don Marco Antonio, finalizo con esto, siempre lo hemos visto, pues en defensa de las acciones de patronatos y del pueblo hondureño en el tema de las transferencias municipales. Se ha denunciado que algunos alcaldes, pues no lo están utilizando con el fin o el propósito de apoyar a la población y de hacer lo que compete. ¿Va a hacer usted alguna veduría para ver cómo se están manejando estos temas como sociedad civil? Gracias, amigo periodista. Y un saludo a Maldonado. Él sabe que nosotros hemos sido muy beligerantes y muy opusiosos en esto. Lo que sucede en estos momentos es que quieren coartar el derecho del pueblo para que no sea veduría social. Y nosotros la vamos a imponer y la vamos a ir. No solamente en estas transferencias picarescas que se le están dando al alcalde y que no la están utilizando para los intereses o los beneficios de las comunidades, sino que van para otros desvíos como van los bordos que no se están haciendo de buena calidad y otras cosas que nosotros estamos interponiendo ya. Acciones en la fiscalía para que no se vayan a transferir dinero y se vaya a transversar. Nosotros queremos respuestas sólidas y hechos reales. Muchas gracias, Don Marco Antonio Cepeda. Han venido hoy como con la FEP a protestar ante el Centro Cívico Gubernamental para exigir a Gobernación y Justicia que se le vaya a hacer una auditoría. Algunos alcaldes, como él ya lo ha dicho, el de San Pedro Sula, Progreso y Tegucigalpa, que están haciendo algunas acciones avaladas en un decreto constitucional que estaría tragrediendo la...